Vale, sí, me encanta la trova, y yo he manejado mucho tiempo trova, pero yo no soy ciertamente trovador puro, güey, de hueso colorado, me encanta, la respeto y ese, pero tengo que tocar otras cosas, me dedico al 100% a la música actualmente, tengo que comer, güey. Sí, sí, pero empezó por la trova, tu afición. Ajá, yo todo lo que tengo ahorita de capacidad musical, mucho se lo debo a la trova. ¿Y a tu carrera técnica? Sí, pero la meta. ¿Más a la trova? Ajá, más a la trova, la meta en ejecución y todo eso, yo estudié música clásica, pero en piano, güey. Sí, sí, sí. Ah, ¿estudiaste piano? Ajá, un ratillo, no me pongas a tocar. O sea, ¿no la terminaste? No. Ok, yo creí que habías estudiado guitarra. No. Ahí. No. Ok. No, 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 yo estudié piano porque Cue me metió piano, ¿por qué? Pregúntale a él en otro podcast. Pero sin embargo dicen que el piano es una herramienta indispensable para jugar al higiene de música. Sí, güey, o sea, no sé si es indispensable, pero que te va a ayudar un chingo, te va a ayudar un chingo, güey, machín, porque, bueno, se dice que entre los compositores hay dos instrumentos que... Son fundamentales. Tienes que tocar uno de los dos, guitarra y el piano. Y para mí, un poquito más la guitarra porque es un instrumento que puedes llevar a todos lados. Ok. Más portátil. Más portátil, así es. Ok. Y menos caro, entonces. Sí. Ajá. Y en esta carrera que cuando somos independientes, que es decir, que nadie te está apoyando económicamente para hacer tus discos, para hacer tus canciones, para hacer tus producciones. ¿Cómo fue el apoyo de tu gente allegada en ese sentido? O sea, siempre te vieron como el potencial o un punto donde, o sea, o a la fecha te dice, no, es el que toca. No, de principio meramente sí, hasta ellos veían que era un hobby tal cual. Este, pero, y yo lo entiendo, por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿no? Que le asusta, actualmente le asusta. Este, pero yo considero que en mi caso, como no soy este músico vago, borracho, que anda haciendo... No, eres un trovador. Básicamente. Ajá. Ajá. Más que trovador, no soy ese bohemio apasionado de vivir historias y todo este rollo. Me encanta vivir historias porque eso compongo. Eso es material. Pero, esta cabrón, hay que tener un límite porque luego se te acaba, güey, se te acaba y si no has logrado algo interesante, se te acaba todo el ingreso, pues. Y ahorita, pues, yo tengo que mantener un margen en los restaurantes, de estar yendo temprano, de no pegarme la nunca de estrella para nada. Porque hay músicos, créeme, güey, que hay músicos que difícilmente los conocen y... Son buenísimos. Y que son buenísimos, pero ya el problema es la actitud. Ok. Y ese es un rollo y me he topado con esos... Sí, aquí en Sinaloa hay muchísimos. Ayer, justamente, salí del Bungalows y unos güeyes, pues, obviamente tocan banda al final para que la gente ya se desahoye. Y unos güeyes se pusieron a cantar afuera del Bungalows. Pero, ¿cantar banda? Ajá. Perdón. O sea, estaban cantando en la canción regional, desconozco cuál es, pero yo nomás escuchaba así como gritos. Ajá. ¿No se acuerdan? Como que fue una competencia para ver quién ha sido mejor. Ay, a ver quién ha alcanzado la nota más alta. No, a ver quién grita más. A ver quién se escucha más potente. Más potente. Ajá, potente. Y yo, güey, ya caen, se van a chingar las cosas locales. O sea, no, o sea, no como van a impresionar a nadie, no se van a sentir mejor, no, o sea, no van a crecer. Sí, siento que hay un problema en el sentido del egocentrismo en los músicos, al menos aquí en la región, de lo que me ha tocado vivir. Y esa neta fue con que no manches. En todos lados, güey. En todos lados, carnal. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar junto con Miguel Insunza, que es un músico, guau, o sea, es un gran músico. Organicé el evento en el Rock City y yo la abrí. Lo primero que me pidió fue, a ver, si vas a abrir el evento, van a ser puras canciones tuyas. Y tienes que tener en cuenta que así como puedes durar 15 minutos, puedes durar 50 minutos. Entre esos tiempos yo voy a subir y te voy a decir, ahí estuvo. Y dije, guau. Si yo fuera un poquito de estrellita o que yo me hubiera ofendido con eso, pues. Pero yo conozco mi lugar y sé que voy empezando en esto de la canción. Yo puedo decir, tengo 10 años tocando en restaurantes. Eso es trayectoria en los restaurantes. Pero como cantautor, yo tengo dos años, güey, cantando mis canciones o diciendo que, ah. O sea, tengo dos años que creo que cambié mi estado de Instagram. Tengo dos años con cantautor en mi user. Ajá. Entonces, oficialmente esa es la fecha, güey. Ok. Ahorita que mencionas eso, se me asemeja mucho a una conversación que escuché de Alberto del Río. El Luchador está con Roberto Martínez. Que él dice que no hay esa cultura del respeto a las, a las, bueno, a la gente que tiene más experiencia dentro del negocio de la lucha libre aquí en México. O sea, que llegan y dicen, ah, lo primero que hacen es faltar el respeto a la gente por la edad. O porque ya no es el físicamente tan estético como antes. En vez de decir, oye, esa persona tiene años en la trayectoria. O sea, esa persona podría estarme enseñando y podría estar aprendiendo muchísimo acerca de esa persona. Y creciendo la industria y creciendo mi marca, creciendo mi imagen. Pero por ese, no sé, por ese vacío, que yo creo que es un vacío, sinceramente. Por ese vacío de que algo te falta, estás echando a perder a lo mejor una, una experiencia que te podría venir muy bien a ti. Una oportunidad. Una oportunidad. Podrías perder fácilmente una oportunidad si te pones a cuestionar lo que te está diciendo alguien que te está permitiendo abrirle para empezar. Exacto. Y además tenías este como miedo de, a ver, ¿cómo es? No, porque yo, obviamente, yo no lo conocía. Ajá. Había hablado con él y todo, pero como fan. Así nada más. Este, entonces, no, güey. Todo lo contrario. Es un tipazo, Miguel. Jetsé. Son los hermanos en Sunsa. Saludos, carnales. Muchas gracias. Saluditos. Este, no. Aparte, un musicazo. Una persona muy, 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 muy genuina, güey. Y con una, lo que me llevé yo esa noche fue la forma en que él manejaba a la gente, güey. Cómo hablaba en el micrófono, güey. O sea, era tan elocuente que querías que seguiera hablando, güey. Así, o sea. Sí. Yo estaba aquí, guau. Yo digo tres palabras y me trajo, mamá, no. O sea, me sorprendió mucho y desde ese día estoy así como con eso en mente. ¿Qué puedo? Tengo que aprender a decir cosas que suenen interesantes, ¿no? Y manejar los estados de ánimo. Los tiempos. La intención, los tiempos. Todo este rollo, güey. Pero al mismo tiempo también tienes que ver el contenido de tu producto. ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, yo puedo decir, ah, es que tengo baladas bien bonitas. Pero si todas las baladas, si todas sus canciones son baladas. Ajá. Qué aburrido, güey, la neta. Y también interpretar en la audiencia, en cada escenario. Ajá. Entonces, cuando yo entendí todo eso, a eso iba cuando estuve en lo de Culiacán. Al día siguiente que me presenté, me invitaron a un bar que se llamaba Las Truchas. Los Truchas. Y cantó un grupo Pacífico Norte, que es, ¿cómo te diré? Como, meten un poquito de rap aquí en sus canciones. Está interesante. ¿Qué será? ¿R&B? ¿Algo así? No sé. No sé. Pero está interesante. Me gustó mucho. Y dije, ah, qué lindo se escucha. Entonces, yo escribí, le escribí una canción a esta muchacha que se llama Invisible. Ya la pueden escuchar. Ella. En YouTube. Y tiene mucha esta cuestión de que es como hablada. O sea, como, como, no te voy a decir rap porque es parafraseado. Es parafraseado. Este, pero en contra de todo lo que había hecho. Y me encantó, güey. Me gustó. Ahí me di cuenta que, güey, es que yo no, yo soy compositor. A mí me gusta escribir cosas y no importa el género musical que le meta a la canción. De hecho, te iba a preguntar, es que me gustó mucho el rap. Y ahorita, o sea, obviamente no tuve el tiempo para prepararme, pero siempre, pues, yo escucho proactivamente a Jorge Drexler. Jorge Drexler y me empezó, o sea, me, como que crucé las ideas y dije, oye, pues, no es muy diferente a lo que hace el rap, ¿sabes? Hay un acompañamiento de fondo, están contando una historia con una cierta lírica en prosa y te están llevando conforme a emociones a sentir identificado con lo que está llevando a cabo el intérprete. Y obviamente no están tocando el instrumento de ellos de primera mano, como los trovadores. Es mucho más complejo. Pero, no sé, la forma de contar la historia me parece muy parecida porque siento que no hay tanto espacio dentro de la trova convencionalmente para ser melódico o para tener un coro como tal. O sea, muchas veces se brincan completamente, eso es una historia. Oye, te voy a contar esto, voy a acompañarlo de esta manera, voy a ambientarlo con el instrumento. Y lo mismo siento que pasa en el rap, muchas veces se brincan el patrón A, B, A, B, C y A, B, por ejemplo.